Bien, interrumpimos de inmediato, nos enlazamos a la señal de la cadena hermana Telesur. Ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales, ofrece declaraciones. Veamos. ...que puede estar con nosotros aquí, en la sede de Telesur, en Caracas, Venezuela. Muchas gracias, compañera Patricia. Primero, gracias por la invitación. He sorprendido de gran instalación de Telesur, acá en Caracas, Venezuela. Muchas gracias por invitarnos acá para compartir distintos temas que conciernen el acontecer político, social, económico, financiero, de Venezuela, de Latinoamérica, del mundo. Pero también expresar anticipadamente nuestra enorme preocupación, la salud de hermano presidente, comandante de Venezuela, Hugo Chávez Villas. Efectivamente, presidente, como usted dice, son muchos los temas de interés. Y a propósito de que usted arranca mencionando a Telesur, yo quisiera preguntarle por lo que dicen hoy varios medios de comunicación en el mundo. Y es que usted ha estado en Cuba viendo al presidente Hugo Chávez. ¿Esto es así? ¿Es verdad que usted ha estado en La Habana? No, por razones de tiempo no pudimos llegar, pero en cualquier momento estaremos allá para expresar directamente nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Pero estamos convencido, pero estamos convencidos, como comandante presidente Hugo Chávez Frías, venció tantas batallas. Batallas por la patria, por la patria grande, por la vida, batallas económicas, batallas políticas. Realmente somos admiradores del presidente Chávez. Vencerán, venceremos esta otra batalla por la vida, hermano presidente Chávez. En cualquier momento estaremos allá para saludar, para expresarnos en su solidaridad con el hermano presidente. Esa es la primera claridad que hacemos en esta entrevista exclusiva que nos concede el presidente de Bolivia. ¿Qué significa Chávez para Evo Morales? El presidente Rafael Correa decía hace algunas jornadas que Chávez era un presidente histórico. ¿Cómo lo calificaría usted? Primero, como un latinoamericano, hermano, hermano, hermano mayor, un hermano solidario, un hermano muy comprometido con los pueblos más abandonados en toda la historia de las repúblicas de Latinoamérica. Soy un hermano mayor, soy un hermano mayor, que está siempre pendiente. Los primeros años, llamadas telefónicas permanentes para recomendarme, para orientarme como presidente. Segundo, como un compañero de lucha, un compañero de lucha contra el imperio, contra los dominantes, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Un compañero que está presente en los mismos momentos cuando pasamos como presidente, como gobierno en Bolivia. Y también tengo muchos recuerdos, por ejemplo, del expresidente que en paz descanse, Néstor Kirchner. Igualmente estaba ahí en esos momentos cuando siempre grupos, siempre oposición nos molesta. Por eso, por una cuestión de principios, es un compañero de lucha permanente, el hermano Chávez. Ahora, como líder latinoamericano, es símbolo de integración. Hermano presidente Chávez, como líder, es un hombre que inspira una lucha permanente en los pueblos, que nos da confianza en esta lucha por la igualdad, por la dignidad, y sus planteamientos siempre por la unidad, unidad, pero todo por la patria, y si hablamos de Latinoamérica, por la patria grande. Un hombre que junto a Lula, otros presidentes que estaban en CELAC, por ejemplo, otra institución de integración de América Latina y del Caribe. Imagínense lo sencillo juntar a tantos presidentes. Estuvimos acá en la cumbre de la CELAC, hace un año exactamente, pero debates, pese a la salud, he hecho muchos esfuerzos por la integración de Latinoamérica y del Caribe. Por eso, para mí, hermano presidente, el comandante Chávez, símbolo de solidaridad, símbolo de complementaridad, símbolo de integración, símbolo de unidad de los pueblos de Latinoamérica, pero con un objetivo central que es una tarea, un trabajo permanente por la dignidad y por la igualdad de todos los pueblos de Latinoamérica. Presidente, usted está aquí en Caracas porque justamente en esta capital latinoamericana se va a conmemorar en horas los ocho años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Cuando la ALBA comenzó hace ocho años, usted aún no era presidente. ¿Cómo la veía Evo Morales cuando era un líder social? En mayo del 2005, por razones de salud, estuve en Cuba, en La Habana, Cuba, justamente en la operación de la rodilla, por jugar mucho, tuve un problema con el fútbol. Y sorpresivamente apareció el hermano presidente Chávez, estaba Fidel. Me llevaron del hospital todavía en muleta, en acto. Estaba ahí sentado y estaban celebrando que hubo uno o dos años de aniversario del ALBA. Participé en la testera, quedé impresionado en los principios del ALBA. Era una propuesta política, ideológica, programática, contra las políticas de libre comercio, contra el consenso de Basícton. Era una propuesta de los pueblos, repito nuevamente, la búsqueda de igualdad, pero con políticas de complementariedad y solidaridad. Y no podía entender que el hermano Fidel, Fidel Castro, dijo, con Misión Milagro, mediante el ALBA, podemos estar operando 100.000 latinoamericanos, gratuitamente de la vista, Misión Milagro. ¿Cómo pueden operar gratuitamente 100.000 latinoamericanos? De verdad no podía creer. Y en ese momento decía, ¿qué está hablando Fidel? ¿Qué están conversando con Chávez? Claro, yo de cerca escuchando. Y mira, en este momento, hasta hace poco tiempo llegamos a más de 600.000 operados de la vista gratuitamente en Bolivia. Con los hermanos cubanos, con la participación del pueblo de Venezuela. 600.000, solo en Bolivia. Eso es el ALBA, eso es solidaridad. Por eso yo tengo mucha admiración a Fidel, a Chávez, de estas políticas sociales. Un hermano de edad que me decía, Evo, ahora ya veo, ahora quiero aprender a leer y escribir. Un hermano, un ex dirigente de edad, después de recuperar la vista, ahora quería aprender a leer y escribir. Y aprendió, aprendió. Después me dice, ahora quiero casarme. Y ya se casó. Bueno, lamentablemente hace un año atrás ha perdido la vida. Era un fundador de mi organización, la Federación Especial de Trabajadores de Campesinos del Trópico. ¿Le ha cambiado el ALBA, la vida a la gente? En temas sociales totalmente. Estoy seguro que vamos a continuar. La participación, por lo menos en Bolivia, de Cuba y Venezuela, ha sido fundamental en los primeros años de gestión. Si uno hubiera sido Fidel y Chávez, quién sabe, hubiéramos tenido problemas en temas de gestión, en temas de administración inclusive, porque yo personalmente nunca he pasado talleres ni seminarios para ser presidente. Es solo nuestra lucha. Me acuerdo siempre, en la primera reunión del gabinete, pues para el temario hice como un orden del día, como en mi Federación del Trópico, cuando no había sido tanto así el debate del gabinete. Pero ahí, la presencia de Chávez, Fidel, de Lula, de Kirchner, es tan importante. Aprendí bastante para ese trabajo de presidente, que es un trabajo por los pueblos, por el pueblo boliviano. Por eso, mi respeto, mi admiración. Y Chávez, como somos dos hermanos, países, Bolivia viene de Bolívar. Bolivia es hija pre-directa de Simón Bolívar. Hay un profundo sentimiento por Venezuela y también siento que hermanos venezolanos, a la cabeza del comandante, sienten por Bolivia esa lucha histórica de hace 200 años por la liberación, por la independencia. Y esa lucha de Simón Bolívar es continuada por Hugo Chávez. Así entendemos los momentos sociales. Por eso, nuestro respeto, admiración, pero por ahora también una preocupación. Cuando, hermano vicepresidente ejecutivo, canciller Maduro, nos comunicamos cuando estaba en España, ni se imagina cómo sentimos el dolor, tristeza. ¿Cómo recibió usted? Fuerte, muy duro, muy duro. Pero, bueno, confiados también en nuestro hermano presidente, con esa batalla, batalla, que siempre vencimos las batallas, como si no es que vamos a vencer esta otra batalla por la vida de Chávez. Como ciudadanos hemos sido testigos y como periodistas hemos reportado las innumerables manifestaciones en el mundo entero de solidaridad, de oración, de amor por la recuperación de la salud del presidente Hugo Chávez. El presidente Evo Morales, ¿a quién le ha pedido por Chávez? ¿Cuál es esa espiritualidad suya? ¿Con quién se está conectando para que efectivamente esto que piden millones de seres humanos en el mundo se dé? Estuvimos en España y con nuestro canciller David Choquebanca. Lo primero que pensamos a ver cómo nuestra madre tierra, la Pachamama, da fuerza, energía al hermano Chávez. Y así unos oramos por Dios, otros ritos por la Pachamama, para que el hermano presidente Chávez rápidamente se recupere por ahora. Pero por entonces, pues, quiero acompañar la vida para seguir trabajando y luchando por los pueblos del mundo. El presidente Hugo Chávez relataba una periodista venezolana que además hace parte del equipo de la prensa presidencial. Las primeras palabras que expresó en estas últimas horas fue preguntando cómo está mi pueblo. Por eso hoy también en las redes sociales se impone esta etiqueta, Chávez, tu pueblo te saluda. Ustedes también pueden escribir utilizando esa etiqueta y esos mensajes los iremos poniendo a lo largo de esta jornada en las pantallas de Telesur. Vamos a hacer una primera pausa muy cortita. No se muevan, volvemos con esta entrevista exclusiva al presidente de Bolivia aquí, en la sede principal de Telesur, en Caracas, Venezuela. Ya volvemos. Bien, nos lanzamos nuevamente con la señal de nuestra cadena hermana, Telesur. Hasta nuestras instalaciones en la ciudad de Caracas, Venezuela. Dentro de pocas horas, y ustedes también lo verán a través de las pantallas de Telesur, se va a conmemorar este octavo aniversario de la alianza. ¿Por qué no nos cuenta? Adelántenos. ¿Qué le va a decir usted a los pueblos del mundo que van a verlo a través de Telesur? ¿Qué le va a decir particularmente al pueblo de Venezuela que está también a solo horas de una nueva jornada electoral? Bueno, primero vengo a nombre del pueblo boliviano a expresar toda nuestra solidaridad, especialmente con el hermano del presidente Chávez, su familia, pero también con la gran familia, el presidente Chávez, todo el pueblo venezolano, también la familia del pueblo boliviano. Y especialmente los mensajes que nos dejaron, yo escuché dos veces, tres veces ese mensaje, cuando se retiró de acá y se iba hacia Cuba. Por la patria, lo más importante, la unidad y la participación en las elecciones. Democráticamente. Esas palabras sabias del presidente Chávez, pues, hay que agarrarlas en el profundo de nuestro sentimiento. Primero la patria. Quién sabe, algunos presidentes, por dar nuestra vida por la patria, descuidamos la vida. Pero ese hombre sabio, ese hombre, hombre histórico como el presidente Chávez, con sus palabras, con su discurso, deja una tarea, una misión, y hay que cumplir con esa misión, que es participar democráticamente en las elecciones, pero también todo el trabajo, todo el esfuerzo en bien de todo el pueblo venezolano. Compartimos ese mensaje de nuestro presidente Chávez, y por eso, solo decir, a nombre del pueblo boliviano, compartiendo ese gran mensaje, de un hombre histórico, de un hombre de integración, de un hombre que luchó desde muy joven, hemos visto cómo participó desde las Fuerzas Armadas, pues, cómo podemos dejar abandonado. El mejor homenaje, el mejor apoyo en este momento es con la unidad, con la organización, con los militantes de esta revolución bolivariana de Venezuela. El menor homenaje, el mejor apoyo al Chávez es participando también en las elecciones el próximo domingo. Todo para el bien de todo el pueblo venezolano. Presidente Evo, el ALBA ha logrado efectivamente mostrar otra forma posible de integración. Vemos que igual se siguen desarrollando tratados de libre comercio entre nuestros países y los Estados Unidos. Vemos también, usted acaba de llegar de España, la de cómo se desmorona el Estado bienestar. ¿Usted cree que el ALBA efectivamente puede ser ejemplo para otros pueblos del mundo? Bueno, primero, el ALBA paró el ALCA, de acuerdo al libre comercio en las Américas, que era también un proyecto político, programático, de saqueo del libre comercio. En el libre comercio, ¿quiénes ganan? Los poderosos, no la gente humilde, no las pequeñas empresas, no las empresas estatales, sino las grandes transnacionales. Finalmente, con la ALBA frenamos esas políticas de saqueo, esas políticas de desigualdad. Yo sigo convencido, por ejemplo, cuando en Bolivia imponían económicamente desde el Fondo Monetario Internacional Bolivia con déficit fiscal, siempre, desde hace 40 años atrás. Y para eso, ¿qué hacían? Las oficinas del Fondo Monetario Internacional dentro del Banco Central de Bolivia. La oficina de la CIA dentro del Palacio. Inclusive, la oficina del Grupo Militar de Estados Unidos dentro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ahora no tenemos nada. Como hemos desarrollado nuestras políticas económicas, como bolivianos, con nuestros profesionales expertos, económicamente ahora estamos mejor que antes, que antes imponía el Fondo Monetario Internacional. Políticamente, ya no hay un control de la Embajada de Estados Unidos. Aunque el último embajador conspiraba contra la democracia, conspiraba contra mi gobierno. Y por tanto, hemos tenido que expulsarlas. No me arrepiento, me siento feliz, contento, porque nuestros abuelos, nuestros padres, lucharon históricamente contra el colonialismo interno, contra los distintos imperios. Entonces, cuando nos deshacemos de la Embajada de Estados Unidos, estamos mejor que antes. ¿La unidad latinoamericana ha sido vital para poder tomar esas decisiones, esas acciones? ¿Usted lo ha considerado antes de tener que tomarlas? Primero, la unidad del pueblo boliviano. Y dentro de la unidad del pueblo boliviano, primero la unidad del movimiento indígena originaria. Y el movimiento indígena originaria y campesina, antes de las repúblicas, se enfrentaron el saqueo de nuestros recursos naturales, a esta invasión europea. El movimiento indígena no solamente luchó por la identidad, identidad del movimiento indígena, sino también por toda la patria, los recursos naturales. Yo me acuerdo, por ejemplo, Tupac Katari, nuestro líder indígena, descuartizado en el año 1781, ¿qué dijo? Como la estructura del movimiento indígena eran los Aiyos, como sindicatos, organizaciones campesinas y en las comunidades Aiyos, ya ha planteado que los blancos se organizen también en Aiyos para trabajar juntos. No los aceptaron. Otro hermano indígena, Sara Tevilca, ¿qué dijo? Una alianza con blancos honestos, no corruptos, no los que robaban. Es decir, el movimiento indígena nunca es excluyente, sino pensó en toda Bolivia, pensó en todos los sectores sociales. Y durante la república ya es otra lucha histórica durante pasados. Y por eso primero nos unimos como movimiento indígena campesina originaria. Y desde ahí gestamos un instrumento político de liberación. Mira, su nombre original, ¿qué es? Instrumento político por la soberanía de los pueblos. No es un instrumento político por los campesinos, no es un instrumento político por los indígenas, no es un instrumento político por los trabajadores. Instrumento político por la soberanía de los pueblos. Es el nombre original de este movimiento político. Entonces, nos unimos primero dentro del movimiento campesino. Después, alianza con otros sectores sociales, transportistas, mineros, están juntas vecinales. Tantas fuerzas sociales nos unimos después. Y esa fuerza nos da para hacer respetar la unidad, perdón, la dignidad del pueblo boliviano. Y pero también confiados en los presidentes antiimperialistas, como Fidel, como Hugo Chávez, Lula, confiados. Un profundo atrevimiento del gobierno nacional de expulsar al embajador. Si expulsaría Venezuela o expulsaría, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos, Brasil, Argentina, perdonarían. Pero Estados Unidos no nos perdona. ¿Cómo es un indio? ¿Cómo un pequeño país Bolivia puede expulsar a su embajador? Eso no nos perdona. Entonces, pero nosotros también convencidos que había unidad en torno a principios de valores, tomamos esta decisión. Y por eso paramos intentos de golpe de Estado. Aunque todavía tiene algunos instrumentos de dominación, de control, mediante USAID, pero ya no es de mucha importancia. Lamentablemente, mientras hay imperio, seguirán conspirando por cualquier mecanismo que permita conspirar a gobiernos que no comparten con las políticas del imperialismo ni del capitalismo. Presidente, vos le preguntaba en el segmento anterior, cuando nacía la ALBA, usted era un líder y estaba justamente en la ciudad de La Habana, nos contaba esa experiencia. Hoy como presidente, el haber tomado la determinación de hacer parte de esta alianza, ¿qué le ha dejado a su pueblo? Pero además, ¿cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde camina? ¿Sigue siendo, digamos, la autopista para seguir integrándose? Los resultados. Primero, enfrenar esas políticas de libre comercio. Nos permite recuperar nuestros recursos naturales, complementarnos con los países del ALBA, pero también con otros países, así como Argentina, así como Brasil, que hay que seguir profundizando. Y siento que algunos países, algunos presidentes, tienen un poquito de miedo de estar en el ALBA, pero también el imperio amedrenta a los países del ALBA. Imagínense lo que ha pasado con Honduras. Cuando estaba sumándose el ALBA, un golpe de Estado. Que el expresidente Manuel Zelaya va a estar en esta jornada en la ciudad de Caracas hoy, en esta reunión. Nos respetamos muchísimo su lucha. Entonces, estos resultados, de frenar el saqueo de nuestros recursos naturales, de frenar el libre comercio, y trabajar en complementariedad, es tan interesante, tan importante, y quienes se benefician, fundamentalmente, los pequeños productores, los medianos, que hay que acelerar, hay que profundizar. Es el trabajo que tenemos como países del ALBA. ¿Usted alguna vez dudó, alguna vez tuvo miedo de integrar el ALBA? Jamás. Jamás. Cuando me invitaron, cuando nos convocamos en abril, abril del 2006, sin dudar, nos integramos. El tercer país que se integra al ALBA. Y proponemos al TCP, el Tratado de Comercio de los Pueblos, un comercio con complementariedad. Y yo me acuerdo cuando llevé una pequeña tesis al presidente Fidel, al comandante Fidel, explíqueme, explicamos brevemente, se ha informado, contento, ese es complementario al ALBA. Así nos juntamos en abril del 2006, en La Habana, Cuba, donde estaba el hermano presidente Chávez. Por tanto, tenemos un camino a seguir, que el ALBA-TCP es una propuesta de carácter económico, financiero, político, social, cultural, y qué bueno sería todos nos sumemos. Seguramente, algunos presidentes y gobiernos van a seguir dudando, pero los pueblos, los ministros, sociales, nunca van a dudar de este proyecto político de interacción, pero también un proyecto económico de igualdad, y esa es la tarea permanente que hay que seguir. ¿Cómo calificaría usted la actual situación política de Bolivia? Y se lo pregunto en clave también de mencionarle un tema que ha estado mucho, mucho en los medios de comunicación, sobre el cual ha sido muy complejo informar, como lo del Tivnis, pero esta semana hubo además una noticia sobre eso, la determinación de los pueblos originarios e indígenas de este parque natural. Superamos muchos problemas, problemas de carácter alimenticio. en el 2008 nos faltaba arroz, problema muy serio que se presenta, pero gracias a ese problema que se nos presentó creamos un crédito con 0% de interés para los pequeños productores de arroz, de maíz, de soya, de trigo, y además de eso esos pequeños productores pueden pagar con su producto, sin monetizar su crédito. Ahora, ahora nos sobra arroz, rápidamente más resuelto. En el 2010, 2011 hubo otra vez escasez de azúcar, algunos decían por precio internacional, nos faltaban algunos intermediarios que se lo llevaban el azúcar fuera de Bolivia para vender más barato fuera de Bolivia y vender caro en Bolivia. Es un sabotaje económico, como decía el hermano presidente Chávez, es una batalla económica permanente. Creamos créditos para los pequeños productores de caño, y ahora nos sobra azúcar. Estos días me estaban pendiendo otra cantidad de miles de toneladas para exportar, ya estamos exportando azúcar. Es decir, resolviendo estos problemas, cuando grupos que siempre tratan de dañar la imagen de Bolivia, del gobierno, pues, hemos avanzado bastante. Y el año pasado se presentó el tema del parque Quisiborosecuele. Y yo sentí que era una cuestión política y lamentablemente que algunos hermanos indígenas estaban ahí oponiendo por plata, plata y política, no como una reivindicación de la madre tierra o del planeta o la Pachamana. Entiendo, también tiene sus formas de cómo tomar acciones políticas. Y ahora que hicimos vamos a la consulta, aunque quiero decir una verdad, ni por la convención de la OIT, ni por la Constitución Política del Estado Boliviano sobre la construcción de caminos no hay ninguna consulta. Consulta sobre los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales. Nosotros hemos ido mucho más allá democráticamente que los pueblos de esa zona digan si quieren o no quieren camino. El resultado más del 80% de las comunidades sea el camino. Otra vez verificamos y coincido con lo que ella decía. Esas marchas de pequeños grupos apoyados por la derecha, por USAID, Estados Unidos, era solo por política y por plata se ha confirmado esta situación. Entonces yo digo siempre habrán algunos pequeños grupos que molesten, molesten, pero finalmente que diga el pueblo boliviano. Este camino tenía que integrar a dos departamentos, Cochabamba y Beni. La asamblea departamental de Beni aprueba la construcción con prioridad Beni Cochabamba. La asamblea departamental del departamento de Cochabamba también, Beni departamento. En algún momento dije que mejor sería una consulta y después un referéndum de los dos departamentos beneficiarios. Se oponen porque sabe con el voto el pueblo va a arrasar para construir este camino. Bueno, hay que soportar paciencia, paciencia, que tarde o temprano los pueblos se darán cuenta. Lo que algo me ha preocupado es que no es posible que algunos hermanos indígenas su pretexto de los movimientos indígenas sean instrumentos de la derecha, instrumentos del imperio. Pero también sus bases se dan cuenta por eso a los dirigentes de entonces cambiaron oportunamente, felizmente, y como también va desarrollándose la conciencia los hermanos indígenas. En el pasado en el momento de irme a la reunión de las Naciones Unidas yo dije después de la media luna política hay una media luna indígena y esa media luna indígena pues va terminándose porque el pueblo se da cuenta como son usados algunos dirigentes por plata en beneficio de la derecha y perjudicar este proceso de cambio en Bolivia. Presidente Morales se acaba el tiempo que usted nos concedió para esta entrevista pero quisiera hemos paseado por distintas reflexiones suyas alrededor del tema de la integración desde la alianza el tratado de comercio de los pueblos la situación también de integración a través de obras físicas como la carretera del Tivnis que es la última pregunta que le he planteado pero estos últimos minutos para su reflexión final acerca de estar en un día como hoy a 200 años del manifiesto de Cartagena a los 8 años del nacimiento de la alianza bolivariana con el contexto digamos de elecciones regionales en este país latinoamericano pues unas palabras finales suyas para nuestra audiencia que hasta ahora lo ve en el mundo entero bien veamos entonces la entrevista que se realiza en este momento en nuestra cadena hermana Telesur al presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales recordamos que usted la puede disfrutar por supuesto por la señal de Telesur con la señal con la señal